Bueno, hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre vitíligo hoy. Primera pregunta, ¿qué es el vitíligo? El vitíligo es una enfermedad de la piel que se produce porque las células que producen el pigmento de la piel dejan de funcionar y no siguen produciendo ese pigmento. Esas células se llaman melanocitos y esos melanocitos dejan de continuar haciendo su función por varias razones. Es muy importante consultar al dermatólogo porque tenemos que investigar cuál es esa causa del vitíligo. El vitíligo puede presentarse por diferentes causas. Puede ser por alguna enfermedad de la tiroides, puede estar asociado a algo genético, puede estar asociado a enfermedades autoinmunes, es decir, que nuestras propias células estén atacando esos melanocitos y por esa razón ellos dejan de funcionar. Hay otra teoría también que habla de que los melanocitos pueden dejar de funcionar porque están apareciendo lunares que no están siendo buenos, que pueden ser cancerosos y en esos casos la consulta con el dermatólogo es vital para poder diagnosticar si estamos padeciendo además un cáncer de piel. El vitíligo es una enfermedad multifactorial, puede tener muchas causas, principalmente se asocia enfermedades de la tiroides a enfermedades autoinmunes o algún tema genético, es decir, que tenemos una susceptibilidad especial para producir la enfermedad. ¿Cómo se ve el vitíligo? Como vemos en las fotos, manchas blancas absolutamente sin pigmento. Es muy importante en la consulta dermatológica hacer el examen físico completo para tratar de detectar alguna de estas causas que les mencioné y definir qué exámenes debemos solicitar para buscar estas enfermedades asociadas. En general las personas tardan mucho en consultar cuando aparece el vitíligo porque el vitíligo es una enfermedad de la piel que no produce ningún síntoma, es decir, no duele, no rasca, no molesta, pero lo ideal es acudir cuando aparece la primera manchita así sea muy pequeña porque entre más más rápido consultemos, más rápido vamos a iniciar estudios y tratamiento y eso va a hacer que el pronóstico sea mucho mejor, es decir, que tengamos más posibilidad de detener la enfermedad y de repigmentar las lesiones de vitíligo para que vuelvan a tomar el tono normal de la piel. En tratamiento hoy en día tenemos muchas opciones, tenemos opciones desde medicamentos tópicos, es decir, en cremas, ungüentos o lociones y medicamentos tomados y medicamentos o terapias adicionales como la fototerapia. Todo esto toca evaluarlo dependiendo de cada caso, dependiendo de la edad del paciente, de las enfermedades asociadas, pero hoy en día si alguien tiene vitíligo o presenta la enfermedad debe pensar en que sí hay tratamiento y que debemos recurrir al dermatólogo para poder tener todas estas opciones. No todos los pacientes necesitan todos los tipos de tratamiento, pero en casos severos podemos hacer combinaciones de estos tratamientos y llegar a tener un resultado final con eliminación completa de las lesiones.